Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución y el análisis a Fabinho Sumer Hit que sale el día de hoy gente Decirles que este Fabinho para mi vale completamente la pena, porque el precio lo encontramos de este Fabinho por alrededor de las 150 mil en Xbox y 140 mil en Play Y véanlas estas gente, es para mi el segundo mejor medio centro defensivo de toda la Premier Quitando por ahí Kante Totti, pero Kante Totti se nos vaya a un millón y medio Y ojito, ahorita se puede comparar mucho a este David Luiz, ven no tiene stats muy diferentes, o sea a Fabinho le gana en defensa Pero si gana en Liverpool, que es lo que yo creo que va a pasar en el personal que va a ganar en Liverpool Esta carta se va a ir a unas stars gente de incluso se podría acercar a un Kante Totti Y por el precio que cuesta esta carta, yo creo que vale la pena correr el riesgo de 150 mil monedas por esta carta Yo no me la hago en las cuentas porque no tengo manera de darle química en ninguna de mis dos cuentas Prácticamente simplemente me complicaría darle química En esta cuenta porque son equipos temáticos y en la otra porque Por el tema de que ya tengo todo el equipo muy bien hecho Pero en esta cuenta de equipos temáticos tal vez me la haga para guardarla para algún equipo de brasileños o de Liverpool No estoy seguro todavía Yo le pondría, lo único a esta carta le pondría Si no es sombra para que subirle mucho más el ritmo Y la defensa, o sea que la defensa es muy alta Le pondría motor para ponerle un poquito más de agilidad y balance Que es la diferencia con Kante, que Kante pues es un poco más bajito y ágil y eso Pero este Fabiño va a ser brutalmente bueno defensivo Defensivamente Incluso yo lo podría comparar gente con este David Luiz que tenemos aquí Que este David Luiz es parecido a los jugadores muy altos Que no son los más ágiles Porque como vemos David Luiz tiene bajo balance Pero los que han probado este David Luiz saben que defensivamente va muy bien O sea, Fabiño va a ser más rápido, mejor defensivamente, físicamente Me parece brutalmente buena esta carta de Fabiño Incluso ya es brutalmente buena, pero si mejora más Uff, igual por como está ahorita la carta con 92 de media Ya me parece que por 150.000 monedas es seguro que vale la pena Luego tenemos este Kante Este Kante también es muy bueno gente Pero para mí sigue siendo mejor Fabiño Es un poquito más rápido y un poquito mejor defensivamente La diferencia que Kante es más ágil y tiene mejor balance Después como opción barra tenemos este Calvin Phillips Que vale 250.000 monedas Este Calvin Phillips sí es muy brutal gente, la verdad Los que no han probado, la ventaja que tiene este Calvin Phillips es que ataca bastante bien Aparte de defender bien Pero como vemos, a diferencia de este Kante Fabiño también ya tiene buenas tasas de ataque Tiene buen tiro O sea, puedes llegar y tirar con él sin miedo Y tiene muy buen pase Que este Kante es lo que más flojean Luego tendríamos que este Phillips es lo más similar a este Fabiño que veo Y este vale 250.000 monedas gente Y pues Fabiño 250.000 Me parece de ley hacer los tíos a Premier o brasileños Hágalo gente, es una carta brutal Bueno gente, ya dicho eso, vamos a la solución Bueno, ya estamos aquí con la solución Vamos a comenzar Son dos plantillas para este Fabiño También para el Foden En los packs pues ya lleva muchos Ya diría meses Dando packs horribles en los SBCs Pero bueno, es otro tema Esta es la primera plantilla Vale 62.000 en Xbox, 61.000 en Play gente Blasic en portería 1.300 monedas en Xbox, 1.800 en Play Este 1.84 lo pueden cambiar por cualquier 1.84 que tengan ustedes en el club Vale 8.000 en Xbox, 7.000 en Play y Hamsic Sydney, 2.000 en Xbox, 1.300 en Play Mandy, 1.800 en Xbox, 1.100 en Play Aquí pueden colocar cualquier jugador de Liverpool de más de 1.81 Pero este Milner vale 1.700 en Xbox, 1.900 en Play Ever Vanega, 5.800 en Xbox, 5.500 en Play Frankie de Jong, el One to Watch 21.500 en Xbox, 23.750 en Play Franco Vásquez, 1.100 en Xbox, 1.000 en Play Oyarzabal, 5.000 en Xbox, 3.500 en Play Maximiliano Gómez, 1.000 en Xbox, 600 en Play Y Ousmane Dembélé, manda derecha 13.000 en Xbox, 14.000 en Play gente Esta será la solución de la primera plantilla Vamos a la segunda Que es un poco más carita porque nos pide jugadores SIFS Y tal Esta otra plantilla vale 83.000 en Xbox y 82.000 en Play Aquí podemos cambiar este Juliano por cualquier jugador brasileño de más de 1.82 Y poco más realmente, aquí puedes colocar a otro delantero ya sea alemán O ya sea de la liga turca Que sea más de 1.83 Perina en portería, 3.000 en Xbox, 1.800 en Play Juliano, 1.300 en Xbox, 1.600 en Play Itzo, 4.200 en Xbox, 4.000 en Play Parolo, 2.400 en Xbox, 2.300 en Play Aquí en vez de Ndidi pueden colocar también a cualquier jugador de M84 de la Premiere Ndidi, 9.500 en Xbox, 7.800 en Play Goretzka, 9.000 en Xbox, 8.600 en Play Banda derecha, Navri If 19.500 en Xbox, 20.000 en Play Gundogan If en la parte izquierda 19.000 en Xbox, 20.000 en Play MCO Otzil, 9.200 en Xbox, 8.000 en Play Cruce, delantero por derecha 2.500 en Xbox, 3.200 en Play Y Farcao, 4.000 en Xbox y 3.800 en Play Y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy Déjense un like, comenten y suscríbete para estar viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Vayan a buscarme también en mi Twitch que también está en la descripción Nos hacemos directos y hasta la próxima ¡Gracias!